Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ha llegado el tiempo de los misterios. Dos horas nos esperan para llenar este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Y será aquí en las ondas de Radio Nacional. Y es un placer para todos nosotros que hayas decidido acompañarnos esta noche en esta aventura. A ver, comenzamos desde el estudio 202 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización. Miguel Blanco que os habla, nuestro compañero técnico innombrable. Un placer para todos nosotros estar juntos aquí dispuestos a explorar nuevos misterios. Abrimos nuestros canales de comunicación. Las redes sociales se ponen en marcha. Blanco Radio, tanto en Twitter como en Facebook. Buscarnos por ahí. Saludos para todos. Cualquier cosa, aquí estamos. Y son muchos los temas que nos esperan esta noche. Y como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis, ahí va un avance. Os invitamos en esta ocasión a conocer lugares malditos. Y no iremos muy lejos. En España existen multitud de ellos. Puertas que conducen al infierno. Lugares de endemoniados, tesoros malditos, triángulos suicidas y mucho más. Esta noche te mostraremos algunos de ellos. Quizás sea bueno conocerlos para no pasar cerca. El viaje seguirá hacia las conspiraciones. Trataremos de conocer en ellas a algunos jefes de Estado que se han creído mesías con una misión salvadora. Y terminaremos con la guerra de las guerras. La de las galaxias y sus significados ocultos. Este es el espacio en blanco que esta noche hemos preparado para ti. Disfrútalo. Ahí están las intenciones de esta noche. No os lo perdáis, como decíamos. Y ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. No sé si viejo decir, antiguo compañero. Lorenzo Fernández. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado, siempre te lo digo. Yo estoy feliz cuando uno vuelve a casa, aunque sea por un ratito, pues es feliz. Yo me alegro que estés de nuevo en casa. Director de Año Cero y Enigmas, de las dos revistas, de las más importantes que hay en España de estos temas. Autor de un montón de libros. ¿Cómo sacas tanto tiempo para escribir? No sé si tanto tiempo. Hay un nuevo libro que acabas de escribir, se llama La España Maldita, que se ha presentado hace nada. ¿De dónde sacas tiempo? Bueno, yo me imagino que cuando la sarna gusta, pues no pica demasiado, ¿no? Este, como bien dices, es el libro, el 22 ya, ¿no? Y fíjate, hace 22 años, cuando tenía 22 años además, mi obsesión era escribir. Porque este libro no deja de ser un homenaje a una persona que tanto tú como yo leímos, admiramos y tuvimos la bendita suerte de que fuera amigo nuestro, ¿no? Juan García Tienza, quien nos recuerda a las guías de la España Mágica, a las guías de la España Maldita, a las guías de la España Judía, que tanto y tanto nos hicieron viajar con la imaginación y con los años también con las piernas, ¿no? Que es lo más interesante. Este libro no deja de ser una especie de homenaje. Hace 22 años jamás hubiera pensado que 22 años después iba a tener 22 libros escritos y que el 22 además iba a ser este. Así que con este libro digo un hasta luego, no un hasta siempre, pero sí un hasta luego, por lo menos de momento tengo que reflexionar, pensar mucho y sobre todo recoger nuevas ideas para plantearme volver a escribir libros. De momento se queda en un pequeño paro. ¿Qué te hizo meterte en el mundo del misterio? Yo recuerdo algunas experiencias que vivimos con Iker en esa cántabra mágica que tanto nos gusta, llegando a ese lugar donde se aparecen las... Dicen la Virgen, cuando entraba la Virgen en la boda, aquella mujer extraña, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, alguien dice, ¿no? Que es un lugar divino, pero también forma parte de este libro. Quizás nos lo cuentes ahora dentro de un momento. Porque quien piensa que también puede ser un lugar en cierto modo maldito, ¿no? Pues quién nos recuerda, nosotros recordamos, yo lo recuerdo además de una forma muy vivida, aquel Jueves Santo del año 1995. Bueno, ¿cómo sabes? Transmitió un mensaje y a partir de ahí llegaba ni más ni menos que el fin del mundo. Por lo tanto, solo se iban a salvar quienes estuvieran allí. Nosotros no fuimos en plan egoísta, sino que fuimos a transmitir la crónica periodística. Fuimos a meterle el micrófono a la Virgen, o a la supuesta, bueno, evidente, y la voz de la supuesta Virgen en la boca, así para que lo contara. Y fue una experiencia, sobre todo desde el punto de vista más que misterioso sociológico, ¿no? Ver cómo había 17.000 personas allí reunidas, de todos los países prácticamente civilizados y no civilizados, convencidos de que la Virgen se aparecía. O sea, cómo funcionaba la protección civil, subiendo enfermos, porque se decía que los enfermos que estuvieran al lado de los pinos de las apariciones iban a sanar. Bueno, pues eso, lo que es, en definitiva, la sociología pura y dura de la fe, ¿no? Afortunadamente no llegó el fin del mundo. Aquí seguimos y seguimos descubriendo misterios, cosa que a mí me alegra. Y como no quiero perder mucho tiempo, vamos con algunas de esas retazos que has recogido en tu libro de esa España maldita. Tras esa introducción comenzamos. Nuestra geografía está llena de lugares que encierran una maldición. Desde muchas de las construcciones templarias, ligadas siempre a reliquias sagradas o fenómenos extraños, hasta las cuevas con símbolos misteriosos en sus paredes. O los lugares que acumulan historias sobre suicidas. La tipología es diversa y variopinta, pero todos estos lugares están ligados a fenómenos extraños más o menos inexplicables y a la presencia de lo maldito. Pero, ¿qué tienen en común la isla cántabra de Pedrosa? ¿Los santuarios gallegos de los endemoniados? ¿La cueva toledana de los siete cerrojos? ¿O los nidos de brujas de Navarra? ¿Qué hay detrás de las muertes que se han producido en el aterrador triángulo de los suicidas de Andalucía? ¿Existen realmente los pueblos malditos? Nuestro invitado nos da algunas respuestas. Una introducción que espero nos sirva para centrar un poco este asunto. ¿Hay muchos lugares malditos en España? Los hay. Aparte de la idea de que, además, España es un país tremendamente rico, en lo que a misterios y maldiciones se refiere. Es algo que las guías oficiales no nos cuentan. Hablamos de la gastronomía, hablamos de la cultura, de la arquitectura, pero quizás dejamos un poco de lado esa parte tan intrínsecamente unida, no solo al ser humano, sino especialmente al español, como es el misterio. Porque España es un país viejo, un país por el que han pasado multitud de culturas. Cada una de ellas nos ha dejado lo mejor, pero también nos han dejado parte de sus supersticiones que se han ido mezclando con el paso de los siglos. Yo creo que por eso, siempre lo digo, lo mismo que en Egipto comentan que si le das una patada a una piedra, sale una pirámide, pues en España, si te pones a conversar con un anciano, te sale un misterio. Además, un misterio con solera, con argumentos y con apellitos y nombres. Y con Lorenzo Fernández, bueno, esta noche hablando, paseando, por esa España maldita, tratando de descubrirla. Nidos de brujas, hablas en tu... y hablábamos en esa introducción de nidos de brujas. España sigue siendo o sigue siendo, o sigue, hay restos de esos nidos de brujas. ¿En qué lugar? Vamos a ver, restos. Tenemos restos históricos, ¿no? Hoy en día lo que tenemos es la fortuna de poder disfrutar de esos lugares en los que antaño se cometieron todo tipo de aberraciones y que hoy en día son una especie de museo de la paz, ¿no? En definitiva, lo que nos muestran es lo que ocurrió en ese pasado para que el hombre no cometa la torpeza de siempre, que es tropezar cien veces con la misma piedra. En este caso, tenemos lugares absolutamente carismáticos. ¿Quién no conoce en el norte, en las cuevas del norte de Navarra, concretamente en la región de Zugarramordi, pues la historia que ocurre y se desarrolla a partir del siglo XVII, ¿no? Con el célebre proceso de Logroño, donde estamos hablando de decenas de personas que son condenadas por brujería porque supuestamente realizan contubernios con el diablo en estas cuevas, en estas cuevas de Zugarramordi, que como te digo, hoy en día se pueden visitar. Uno puede conocer la historia que se desarrolló en su interior y sobre todo, vuelvo a repetir, tomémonoslo como una piedra en el camino. No volvamos a tropezar con esa intransigencia que se desarrolló especialmente hace tres siglos. Ya. Y es cierto que cuando vas a esos lugares, a esas cuevas, todavía se sigue sintiendo esa onda que te pone los pelos de punta a veces. Hay lugares, ¿no? Este tipo de historias, evidentemente, pues quieras que no, te provocan cierta sugestión, ¿no? Cuando acudes a cuevas como las de Zugarramordi, otros lugares, por ejemplo, como Trasmoz, ¿no?, al norte de Zaragoza, en las faldas del Moncayo, donde también se decían que en el castillo de este pueblo se reunían las brujas en esos conciliábulos, con historias, además, absolutamente maravillosas, porque el castillo de Trasmoz, por ejemplo, nos cuenta la tradición que fue construido en una sola noche y lo hizo un mago llamado Mutamín. Bueno, pues este tal Mutamín, evidentemente, pudo construirlo en una noche porque hizo un pacto con el demonio. La cuestión es que ese pacto le llevaba a adorar, tanto por parte de las siervas que allí se reunían, como por su parte, a adorar al maligno en este lugar. Es lo que nos cuenta la tradición. Son lugares en los que la leyenda habla por sí sola. La leyenda, Miguel, tenemos que tomárnosla como esa, digamos, potestad que tenía el hombre del pasado para contar historias y que todo el mundo las entendiese. Luego, evidentemente, las ornamentaba, porque las leyendas están muy ornamentadas. Esa es la delicia, ¿no?, de la leyenda. Pero sí es cierto que cuando atiendes a estas historias y vas a los lugares, a mí particularmente, la cueva de Zugarramordi, a media tarde, recordando que ahí se celebraba en cuenta la tradición, esos conciliábulos donde se producían los aquelarres, donde las supuestas brujas, pues seguramente bastante untadas de datura, extramonio y otras tantas plantas sagradas, empezaban a volar, pero a volar en el sentido, pues eso, ¿no?, más, de luego, dependiente de la cuestión. Pues sí es cierto que parece como que hay algo, ¿no? No sé si definirlo como energía negativa o algo sutil que te invita a marchar. Y en esta piel de toro nuestra, en esta España, ¿hay lugares geográficos que tengan más misterio o más leyendas? Norte, sur, oeste, oeste. Pues esa es una muy buena pregunta, porque lo que sí me he dado cuenta al realizar este libro, que escribirlo me ha llevado tres meses, cuatro meses, pero desarrollarlo han sido más de diez años, ¿no?, de viaje. Me he dado cuenta de que tienes muy pocos patrones comunes en todo el país. España es tremendamente rica en cuanto a misterios, tanto en el norte como en el sur, como en el este y como en el oeste. Lo que pasa es que, digamos, que cada región de España tiene su misterio particular, que no se repite, no tienes una réplica, por ejemplo, pues las pantallas, los fantasmas que te encuentras en zonas de Extremadura, no hay nada similar, por ejemplo, en Cataluña, o en el norte, o en Andalucía. Es decir, digamos que cada tierra tiene su sincletismo particular, no su misterio particular, no hay características comunes. Eso sí, hay muchos misterios. Ya, ¿y hay algo que los una a una región con otra en cuanto a apariciones, en cuanto a creencias? Principalmente lo que les puede unir es la certeza que tienen especialmente la gente más anciana, ¿no?, de que detrás de esto no hay una leyenda, sino que hay una realidad, ¿no?, una realidad que nos viene de un pasado muy remoto y que generalmente te lleva al aspecto más oculto, más siniestro de ahí, que sea esa España maldita, ¿no? Porque generalmente detrás de la España maldita en estas tradiciones el que suele estar es alguien con cuernos y que huele a azufre. Por lo tanto, vemos que sí, que ese patrón es común, ¿no?, especialmente en leyendas que nos llevan a otro tiempo y a otros siglos. Vamos a, si te parece, a dar una vueltita por el país, los brujos del albaicín. Cuando llegas a tu tierra, es Andalucía tuya, aunque ya casi eres del norte, o eres un andaluz del norte. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Siente uno que algo está pasando y en el albaicín hay algo especial? Es un barrio tremendamente mágico. Es un barrio en Granada, que es una mezcolanza absoluta de religiones. La judía, la musulmana, la católica, por ahí han pasado, ¿no? Y vuelvo a repetir, ahí han dejado parte de sus supersticiones, de sus creencias y, por supuesto, de sus miedos, ¿no? El albaicín es un auténtico libro abierto en cuanto a leyendas se refiere. Leyendas que para ellos son certezas, ¿no? Se habla, por ejemplo, del célebre Corral de la Vieja, ¿no? Cuenta la tradición que en el corazón del albaicín, donde te encuentras ese fantástico mirador, delante del cual tienes, pues, según decía Bill Clinton, el atardecer más maravilloso del planeta, ¿no? La Alhambra, ¿no? Con Sierra Nevada al fondo. Pues ahí está ese Corral de la Vieja donde, pues, especialmente los niños, hace décadas saltaban porque había una higuera, ¿no? Y intentaban coger los higos. Bueno, pues se contaba que ahí vivía una anciana, una anciana a la que te echaban de bruja, que si te cogía, pues, ya no te soltabas. Es decir, no salías de ahí. Y es cierto, y eso, vas a las crónicas pasadas, te das cuenta de que en este lugar se produjeron no solo asesinatos, sino desapariciones, especialmente de niños, ¿no? Parece como que la leyenda había tomado forma o había quien se había aprovechado de esa leyenda para darle una forma física. Pero el albaicín es un sitio de curanderos, de magos. Aquí se produce uno de los crímenes más atroces de la historia negra de España, ¿no? El que protagoniza Encarnación Guardia Moreno, una persona que es sometida por el curandero Manuel Vallejo, conocido como el pastelero, una persona a la que se le atribuían, precisamente, esas cualidades mágicas de los curanderos, especialmente de los curanderos musulmanes, ¿no? Que habitaban en las Alpujarras, tanto granadinas como almerienses. Y este hombre sometió a esta mujer a un ritual exorcista que duró toda una noche, que literalmente la reventaron por dentro porque ella misma estaba convencida de haber quedado, ni más ni menos, que gestada por el mismísimo demonio. Fíjate qué barbaridad. Bueno, pues, cuando por fin esta mujer llegó al hospital en estado de coma, falleció, tuve posteriormente la posibilidad de acceder, gracias a Juan G. Vallejo, un investigador granaíno, tuve la oportunidad de acceder al informe forense que se realizó sobre el cuerpo de esta mujer. Es curioso observar cómo el forense utilizó una cámara polaroid, de las que saca la fotografía al instante, para, de una forma u otra, avalar lo que le habían llevado a la mesa de forense, ¿no? Hay que decir que prácticamente todas las fotografías estaban veladas. Era como si realmente algo oscuro, algo negro, hubiera tomado ese cuerpo en esa noche maldita en la que Encarnación Guardia perdió la vida. En esa introducción nos hemos preguntado sobre algunos lugares. La Pedrosa, la isla cántabra de Pedrosa, ¿qué pasa ahí? Y cambiamos de Andalucía, nos vamos a Cantabria. Tú has estado en Pedrosa, seguro. Yo aquí no hablo, yo pregunto eso. Bueno, pues, si no has estado, cuando nos veamos por Cantabria, tenemos que ir juntos porque es un sitio maravilloso. Estamos hablando de una isla que se encuentra enfrente de la bahía de Santander que prácticamente desde principios del siglo XX fue localizada para ubicar un hospital primero psiquiátrico y posteriormente para enfermos de enfermedades tropicales. Hay que decir que por aquel entonces, principios del siglo XX, eran muchos los que marchaban a América para hacer fortuna y regresaban con esa fortuna. Lo que pasa es que no todos venían, alguno que otro venía con un cierto infortunio, ¿no? ¿En qué forma? Pues en la forma de una enfermedad, ¿no? Por eso, cuando llegaban los barcos, el primer proceso era coger a quienes venían del otro lado del Atlántico, iban a esta isla y pasaban una cuarentena. Bueno, pues, en esos 40 días, según contaban, ocurrían todo tipo de cosas. Es un lugar en el que, en fin, se produjeron situaciones verdaderamente límite dentro de la propia psiquiatría, ¿no? De cómo se estudiaba a los enfermos psiquiátricos, de cómo se trataba a estos enfermos de enfermedades tropicales. Y a partir de ahí, es abandonado. Y es cuando empieza a crecer, pues, de una forma u otra, esa leyenda negra que todavía hoy rodea la isla de Pedrosa. Hoy en día, tenemos varios pabellones que ya están abandonados. Hay uno que todavía está habilitado, se trabaja en él, pero los que están abandonados, los testigos aseguran que se ven todo tipo de espectros, ¿no? de imágenes del pasado, como si hubieran quedado en una especie de vinilo, ¿no? Que son los árboles que rodean este lugar y que, en cierto modo, van clamando la justicia que no se les dio en el pasado. Hay quizá una de las imágenes más terribles que se ha producido por lo bizarra y por lo absurda. Yo parto de la idea de que un testigo no se puede inventar algo así. Son las conocidas como mujeres pájaro. Las mujeres pájaro son señoras, chicas, algunas jóvenes, otras más mayores, que aparecen totalmente encorrobadas. Yo me imagino que los oyentes tendrán en la retina una escena que a mí me ha provocado especial pánico. Es del exorcista de esa versión ampliada cuando se ve a la niña Regan bajando de espaldas por las escaleras. Bueno, pues en la isla de Pedrosa las mujeres pájaros se decía y se dice que se ven precisamente en esta posición. ¿Y quiénes son ellas? Bueno, pues ni más ni menos que las jóvenes posesas que fueron a este lugar también para ser sometidas a exorcismos. Por lo tanto, vemos que a este lugar no le falta de nada para pasar una bonita noche. Esta noche en espacio en blanco son una especie de personas especiales o de profetas que realmente están tocados por lo divino y que se pueden cumplir, digamos, una serie de casualidades para que gente con estas creencias acabe conquistando el poder. Hablábamos también de la Cueva de los Siete Cerrojos en Toledo. Es un sitio maravilloso. Yo recomiendo a todo el que tenga oportunidad de acercarse a Toledo que ya de por sí es una ciudad bellísima, es un auténtico plató, pues que visite la Cueva de los Siete Cerrojos porque es uno de los lugares más tradicionales, legendarios de cuando tenemos en España. Se cuenta, es lo que cuenta la tradición, que el hijo de Zeus, Hércules, arribó precisamente el Estrecho de Gibraltar, las columnas que llevaban su nombre, las columnas de Hércules, llegó hasta el norte, allí fundó la ciudad de Acoruña, allí tenemos el célebre faro de Hércules y al regreso hacia el sur decidió quedarse a vivir durante un tiempo en la ciudad de Toledo. Allí construyó un palacio y dentro de ese palacio, como sabemos que Toledo por debajo es un auténtico queso de gruller, estableció una cueva donde colocó varios tesoros. Entre otros tesoros se encontraba la célebre mesa de Salomón que somos ya unos cuantos los que llevamos muchos años buscándola entre Toledo y Jaén. Pero es que además dentro de la bonomía que podía tener esta parte de la cueva había otra que era maldita, era donde estaban los alquimistas, los magos realizando todo tipo de magias. Bueno, pues llegó el momento en que Hércules decidió marchar, atravesar de nuevo las columnas que llevaban su nombre y dejó este palacio sellado y la cueva además con un candado y advirtió que todos y cada uno de los reyes que pasaran a partir debían de colocar su propio candado pero eso sí, nunca abrir la cueva. Así ocurrió hasta el séptimo candado de ahí el nombre de la cueva de los siete candados y llegó Don Rodrigo el hombre, bueno pues dicen que la curiosidad mató al gato pues en este caso el gato tenía siete cerrojos y no siete vidas decidió abrir la cueva y cuando accedió a su interior se encontró con una escena verdaderamente sorprendente no había el tesoro que él se esperaba no estaban ni las joyas ni las riquezas que él pensaba que estaban ahí ocultas había una especie de autómatas vestidos de blanco y montados a caballo y sobre estos una placa en la que aparecía escrito gente como esta acabará con tu imperio en el 711 de nuestra era pocos años después las hordas de los caudillos Tarik y Muza atravesaban el estrecho de Gibraltar y empezaba la invasión musulmana gente vestida como los que estaban en la cueva qué curioso para terminar esta primera parte la casa de la muerte en Cáceres dónde está qué es esto es el corazón de Cáceres Cáceres es una ciudad maravillosa medieval un sitio para pasear y para disfrutar de la esencia de otro tiempo yo siempre lo digo ciudades como esta o como Ávila o como Segovia o como Sigüenza son sitios en los que te montas de repente en una máquina del tiempo y de una forma brutal sin anestesia viajas al pasado bueno pues en el corazón de Cáceres te encuentras en el museo Ben al Yusuf un sitio en el que desde hace muchísimo tiempo aquí nos encontramos con la primera dama de blanco dicen que se aparece una dama de blanco testigos los hay de todas las clases y de todos los colores y lo más interesante es que si tú vas a este museo y hablas con los dueños actuales no tienen ningún tipo de reparo a la hora de hablarte con en fin de lo que allí ocurre yo te puedo decir que entre otros grandes testigos de lo que allí ha sucedido se encuentran se encontraba pues nuestro querido Fernando Jiménez del Oso o por ejemplo Chicho Ibañez Herrador que también acudió a este lugar precisamente para una grabación de televisión que se iba a realizar y allí fue partícipe de lo que le contaban los testigos que no era ni más ni menos que la constante secuencia de una aparición de una mujer sonidos extraños voces que nadie sabía de dónde procedían pero que están focalizados en este lugar y que para quienes habitan en el sitio no sé si es maldito porque no se han ido pero si es absolutamente real lo que ocurre quiero recordar que hicimos una conexión con el lugar y nos contaban esas extrañas historias espacio en blanco programa especial de esta noche con Lorenzo Fernández bueno caminando o tratando de descubrir algunos datos de la España maldita hay más todavía queremos contar rostras esa introducción un grupo de investigadores europeos octava edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital necesito tiempo puedes presentarlo hasta el próximo 31 de mayo habla dale habla pero decí algo como premio tu corto será emitido en un pase especial en televisión española aún siguen sin encontrarlo y obtendrás una cantidad de metálico para producir tu siguiente obra cinematográfica sin miedo podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es hay que arriesgar hay que arriesgar octavo concurso de cortometrajes con la colaboración de la fundación SGAE hay que atreverse tu cine en Radio Nacional de España España es un país repleto de historias y leyendas que nos hablan de apariciones misteriosas sonidos inexplicables en mitad de la noche y un rumor de espíritus atormentados vagando por las casas y veredas generalmente detrás de estos rincones hay un pasado truculento que ha quedado impreso entre sus paredes entre sus ruinas hay muchos en nuestro país enclaves a los que una mano invisible soberbia y despiadada quiso dejar su impronta condenándolos al peor de los castigos hace ya tiempo que la ruina y el abandono vistieron con su manto estos lugares pero la leyenda negra aún permanece viva casi tanto como el primer día ese en el que fueron tachados de malditos los sucesos que decoran las historias de estos enclaves ponen en las más de las veces espanto en el corazón muertes epidemias fenómenos paranormales extrañas desapariciones todo ello ha quedado grabado a fuego como una impronta imposible de borrar lugares y pueblos malditos hay muchos en nuestro país ochate belchite la musara tuvisa conozcamos algo más de ellos te ha gustado escuchar ahí tu voz en ese documental que sacamos mira como aullan los lobos si me ha gustado aullan por la música que tenía ese documental que mira que era mala la música bueno pero en fin nos hemos confundido un poco a decir el nombre del pueblo este último no? si es tivisa tivisa pero en fin a rosa cualquier cosa se le perdona no hay problema vale como vamos a estar juntos en canarias cosa que aprovecho para recordar a nuestros oyentes en ese ministerio internacional del ministerio va a estar en ese congreso va a estar también lorenzo con nosotros allá haremos una segunda parte del programa si quieres para que nos vea el público para que te vean te conozcan si no te conocen y seguiremos hablando de pueblos malditos pero si hubiera que elegir uno quizá los vaqueiros hay gente del norte son un pueblo extraño es decir con todos mis respetos evidentemente es lo que nos cuenta la tradición forman parte de lo que Juan García Tienza definía como pueblos malditos no porque tuvieran especial mala leche ni nada por el estilo sino porque eran pueblos que habían quedado literalmente aislados como los jurdanos en Cáceres por ejemplo o los nanus en Riva de Freser ya en Cataluña era gente que había quedado aislada en un entorno montañoso absolutamente brutal donde la endogamia había crecido exponencialmente y donde las tradiciones las creencias se habían quedado precisamente como un sello como una marca de este lugar las creencias eran diferentes al resto del país y a mí si me permites Miguel yo hace tiempo leí a un historiador George George Barr que se llamaba él se quedó fascinado cuando viajó a España se quedó fascinado con la historia vaqueira para esa gente que venía al extranjero en ese tiempo venir aquí encontrarse en sus pueblos y hacer alucinar como cuando nosotros hemos llegado a Perú o ver a la gente chamana de por ahí y decir vaya gente lo sigue siendo todavía a pesar de que evidentemente lo que hace que estos pueblos salgan de su imaginación son las vías de comunicación hoy en día España es uno de los mejores países en ese sentido pero todavía hoy se mantiene la esencia lo que antaño era algo que podía dar vergüenza hoy en día es orgullo hoy en día los vaqueiros los jordanos los nanos son gente pues que presume de su pasado porque bastante mal lo han pasado como tiene que ser y como tiene que ser efectivamente es un ejercicio antropológico fantástico pero decía este George Borough que había quedado absolutamente fascinado con el pueblo vaqueiro decía lo siguiente en aquella parte de Asturias alcanzan las montañas considerable altura son casi todas de oscuro granito cubierto aquí y allá por una ligera capa de tierra se acercan mucho al mar hacia el cual declinan en vertientes muy quebradas donde se abren profundas y escarpadas gargantas por cada una corre un arroyo tributo de las montañas al piélago salado el camino va por estos derrumbaderos a siete de ellos los llaman el país de las siete bellotas el más terrible es el del centro del cual desciende un torrente impetuoso lo llaman el país vaqueiro espacio en blanco tu cita con el misterio en radio nacional y por qué Lorenzo por qué era gente con creencias especiales estas campanas que estamos que estamos ahora mismo yendo por ejemplo eran habituales en las poblaciones vaqueiras cuando había tormentas o relámpagos porque detrás de una tormenta o un relámpago estaba la tronada del demonio es decir el demonio venía por esas montañas y había que espantarlo para eso estaban las campanas luego además es curioso cuando tú accedes porque ahí la dicotomía es muy particular hay una mezcla de creencias evidentemente la religión católica se impuso pero ellos intentaron sincretizar sus creencias bajo la imagen de los santos católicos es decir manteniendo esa parte animista de su pasado por eso es muy habitual que tú acudes por ejemplo hoy en día a una iglesia vaqueira y todavía te vas a encontrar gran parte de los símbolos que fueron santo y seña de esta cultura hay iglesias vaqueiras claro por ejemplo hoy en día tú entras en las iglesias y te puedes encontrar un símbolo tan puramente vaqueiro como son las pentalfas esas estrellas de cinco puntas la que está hacia abajo es la que conocen como pie de bruja ellos mismos le denominaban pie de bruja y es muy habitual este tipo de símbolos por ejemplo encontrarlos en cencerros en los cencerros que llevan las vacas también para espantar a todo tipo de males la superstición quedó tremendamente arraigada eran muchos los miedos que se producían en las comunidades que habitaban en estas montañas precisamente porque en esos bosques frondosos donde prácticamente solo habitaban lobos y alimañas menos amables generalmente procedentes de esos infiernos cálidos hacían que esta gente se tuviera que proteger de alguna forma ¿y a qué recurría? pues al poder de la magia al poder de la brujería buena vamos a decirlo así que nos ha llegado hasta el día de hoy en la forma pues de los diferentes símbolos y de los diferentes elementos que utilizaron quizá eran malditos porque estaban en contra de los poderes establecidos y porque eran diferentes y querían seguir siendo diferentes claro todo lo que sea yo siempre lo digo todo lo que sea una china en la sandalia del Vaticano ya es pagano maldito por lo tanto esta gente tenía muchas papeletas para convertirse en malditos y hay muchos pueblos en España o ha habido muchos pueblos maragatos ¿no? si los maragatos pasiegos en Cantabria los pasiegos también que están muy cerquita de Asturias pues son esos pueblos mantener su identidad sus señas de identidad su cultura sus creencias sus tradiciones y eso ha habido un momento de la historia que ha molestado mucho al poder establecido que generalmente estaba encarnado por alguien vestido de púrpura vale por ellos no los de púrpura los pueblos también por ellos pero los pueblos pero cuando uno habla de pueblos malditos en esa introducción en ese documental que estabas haciendo uno recuerda Ochate Belchite La Musara entre todos ellos que nos vamos a hablar ya son muy conocidos tú los conoces has estado allí ¿cuál te llama más la atención? ¿cuál sigue estando vivo? ¿cuál tiene todavía eso que te pone los pelos de punta como cuando vamos a las caras a la casa a Belmes de la Moraleda a la casa de las caras que todavía dices ¡buah! ¿qué pasa aquí? bueno de estos tres que citas es que cada uno tiene su particularidad quizás el que menos porque se ha convertido en un teatrillo de lo misterioso Ochate Ochate ha perdido mucho la esencia del pasado además pues prácticamente ya salvo la torre de San Miguel y cuatro paredes ya no queda nada de lo que fue el viejo Ochate y de esa espectacular historia que llevó allí a miles de personas en los años 80 La Musara sí La Musara sigue manteniendo la esencia de ese pueblo abandonado en la década de los 50 del pasado siglo un lugar en el que parecían rechazar los habitantes de las poblaciones cercanas hay unas cantarellas coplillas te la voy a decir además en catalán que decían los que habitaban en las poblaciones cercanas decían mare si marit meldeu no meldeu de la Musara que la voy da siempre yao y la tierra no me agrada madre si marido me das no me lo des de la Musara porque allí siempre siempre hay niebla y la tierra no me agrada ¿qué percibían la gente los habitantes de los pueblos cercanos para cantar estas cosas tan amables y tan agradables a los habitantes de la Musara? ¿y sigue estando habitado ese pueblo? no 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 está deshabitado si mantiene la estructura prácticamente intacta de lo que fue hace 60 años y es un sitio que está especializado tú bien lo sabes por decirlo de alguna forma está especializado en que allí desaparece mucha gente de hecho la leyenda nos cuenta que hay una piedra justo al lado de la Masía que da entrada a este lugar si es cierto haciendo un pequeño inciso que si tú vas a la comisaría de Selva del Camp que es el pueblo habitado más cercano el índice de desapariciones es verdaderamente sorprendente el que se produce supera con creces la media del resto del estado español y allí se dice que hay una piedra que está justo al lado de una Masía bueno pues quien salta esa piedra va a parar a una ciudad que está en otro plano a un pueblo que está en otro plano que tú no lo ves a simple vista se llama Villa del Sís Villa del Seis con las connotaciones pues ciertamente demoníacas que tiene este nombre allí se han producido desapariciones con nombres y apellidos Enrique Gómez Ortiz fue uno de los en fin más terribles hubo pues batidas de todo tipo parte del polígono militar de los castillejos que está muy cerca en fin no encontraron vamos ni la suela de la zapatilla hay quien dice que saltó la piedra que no debía yo he visto la piedra y por si acaso Miguel pues no la ha saltado vamos a Tivisa ese pueblo que nos habíamos confundido ¿qué pasa? ¿dónde está? ¿qué ocurre? también nos llegan ecos de cosas extrañas que han ocurrido allí Tivisa también es un sitio que está en Tarragona en Cataluña relativamente cerca de la Musara de hecho ahí hay una serie de pueblos en el caso de Tivisa no es abandonado pero sí de pueblos abandonados Marmellar sería otro de ellos que tiene también tradición de haber sido un lugar en el que se han producido asesinatos en el que se producen avistamientos de ovnis porque todos estos lugares digamos que no se pierden ningún tipo de fenómeno cuando la leyenda habla pues te habla de ovnis te habla de sacrificios te habla de muertes te habla hasta de satanismo y de desapariciones sin embargo Tivisa es una cosa bastante particular Tivisa digamos que pierde su anonimato en la década de los 60 principios de los 70 del siglo pasado cuando un señor llamado Sebastián Mateu manda una carta a un periódico ese periódico se llama Tel Express y ahí publica que su cuñado yendo precisamente por las afueras de Tivisa hay un sendero que discurre entre la montaña y que llega hasta la ermita de San Blay de San Blas pues ese hombre había asegurado observar ni más ni menos que una luz potentísima que descendía desde el cielo que se posaba en el suelo y de la que salían pues unos personajes bastante particulares esto provocó una auténtica peregrinación en aquellos años 70 a este lugar pues la gente con una ansia extraordinaria de encontrarse con lo luminoso y es aquí cuando empiezan los fenómenos extraños porque se habla por ejemplo de los dips los dips no son ni más ni menos que los perros vampiro una especie de lobos inmensos que aseguran haber visto varios testigos en las cercanías de la ermita de San Blay también se habla de los pulpos voladores de los pulpos voladores fíjate que fenómeno más extraño más curioso y más absurdo que supuestamente se ven una especie de entidades parecidas a pulpo que se ven sobrevolando esta zona esto además se ha encontrado incluso hasta una explicación date cuenta que todo lo que es esta montaña de Tivisa está horadada llega hasta el mar por lo tanto podemos aceptar que en este lugar puede haber sifones cuando sube la marea de una forma las grandes mareas suben con una fuerza inusitada puede provocar que estos canales subterráneos se vean arrastrados todo lo que haya precisamente por la fuerza del mar entre otras cosas pulpos y que se vean volando en fin es una forma de dar una explicación a un fenómeno que es absolutamente absurdo pero como siempre para el que hay testigos casi para terminar esta parte no quería olvidarme de algo que también ocurre cerca de tu tierra el triángulo de los suicidas yo tuve la oportunidad de estar allí con Pablo Bermúdez un investigador de la zona y los cortijos eran increíbles ¿qué pasa en ese sitio? pues mira nos dice la estadística y aquí no hablamos de leyendas sino que hablamos de estadística fría pura y dura que aproximadamente en la primera década del siglo XXI el 6% de la población española ha muerto por causas propias es decir se ha suicidado es lo que la psiquiatría define a mí me parece terrible la definición lo define como lealtades invisibles es decir en lugares como este como el triángulo de la muerte cuando vemos que la estadística se dispara de un 6% a un 28% es una auténtica barbaridad lo que se supone es que de generación en generación ahí hay una serie de genes que no están bien y que se van heredando de un familiar a otro y ese gen que se va heredando es el gen que te lleva a acabar con tu vida en un momento determinado bueno hasta aquí la psiquiatría y hasta aquí la posible explicación lo que no explica es como en este triángulo de los suicidios que comprenderían las localidades de Priego, de Córdoba Iznájar y ya se me ha olvidado la tercera sí a mí también se me ha olvidado Alcalá la Real Alcalá la Real qué sitio tan increíble es Alcalá también pues ahí hay una serie de cortijadas por ejemplo está la de los asombros y la de los 14 me voy a ceñir solo a estas rápidamente la de los asombros nos cuenta la historia ¿verdad? ahí dicen que durante la guerra civil habitaba un martinico un martinico era un duende en aquella época que se dedicaba a hacer la vida imposible a quienes habitaban en este cortijo hoy en día permanece la estructura del mismo pero sí se percibe ese ambiente enrarecido de la gente que allí lo ha pasado mal y que ha terminado con su vida ahora sí hay un cortijo sorprendente es el de los 14 el cortijo de los 14 se llama así porque fueron 14 los miembros de una misma familia que se quitaron la vida gente desde los 11 años hasta los 75 y lo que nos cuentan las crónicas es que quienes se quitaban la vida lo hacían porque aquellos que ya habían muerto se les aparecían para indicarles el camino que debían de seguir yo te puedo asegurar que hoy en día cuando acudes a este cortijo observas la techumbre esa viga de madera que sostiene la techumbre y en ocasiones hay alguna soga que se balancea al son del viento en ese instante lo que te pide el cuerpo es que te vayas de allí cuanto antes y lo más corriendo posible espacio en blanco esta noche recorriendo la España maldita algunos lugares por los que a veces es mejor no acercarse aunque si queréis aventuras y emociones fuertes ahí está una guía vamos con la tercera parte vayamos a conocer ahora lugares donde se realizan exorcismos y donde se dice sacan a los diablos de los cuerpos de los pobres posesos uno de ellos es Socorpiño en Pontevedra de él se cuenta que cada 24 de junio tiene lugar en la parroquia de Santa Bahía de Losón en la Linn Pontevedra una de las manifestaciones de la Galicia profunda y ancestral la Virgen cura a todos aquellos que tienen el alma descompuesta la tradición arranca de tiempos antiquísimos a Corpiño iban desde antiguo todos aquellos enfermos psicóticos que en remotos tiempos se calificaban como posesos la costumbre perdura y el día de la fiesta al lado de pulperías churrascos y puestos de larpeiradas diversas subyace un sustrato de fe profunda que enfermos y familiares reputan como la única forma de acabar con tan molestas dolencias del espíritu allí se oyen plegarias y oraciones ardientes unidas a horribles blasfemias y juramentos mezclados con aullidos lágrimas y lamentaciones de los pobres desequilibrados el espectáculo impresiona a cualquiera que lo vea es uno de los lugares hay más en España tratemos de conocerlos esta noche en espacio en blanco son una especie de personas especiales o de profetas que realmente están tocados por lo divino y que se pueden cumplir digamos una serie de casualidades para que gente con estas creencias acabe conquistando el poder si quieres contactar con nosotros escríbenos a espacio en blanco arroba rtv.es ese ocorpiño ese lugar debe ser terrible tremendo por toda la no sé la fe la devoción de la gente que va allí porque se sigue creyendo que es un lugar para curar el alma que te quitan el diablo te quitan el meigallo para ellos es el meigallo llamémosle meigallo o demo metido no corpo que es también como lo conocen allí pues digamos que el lugar especializado es precisamente esta pequeña iglesia de Santa Eulalia de Lausanne que está muy cerca de la LIM por si alguien quiere visitarla pues eso el 23-24 de julio se celebra la romería y allí se pueden ver escenas no sé si todavía hoy se pueden ver yo sí he tenido la oportunidad de poder asistir a una misa que se celebraba allí y te puedo asegurar que como los tres monitos esto de ver oír y callar y además no te mueves por si acaso aquello que está pasando allí es verdad no sea que se te venga para ti y tuve la no sé si la fortuna antropológica periodística de poder observar cómo entraba entre el marasmo de gente que accede a este lugar cada uno con su particular dolencia una señora la recuerdo perfectamente tendría 70 y pico años y aquella mujer pues eso iba como se dice iba de domingo y aquella señora se sentó en primera fila yo la observaba porque no entendía qué hacía esa mujer precisamente qué demonios hacía aquella mujer en un lugar como este y rodeada de lo que estaba rodeada en el instante en el que se sienta se le acerca el cura perdón por el improperio pero en fin son horas para poder decirlo aquella mujer soltó con una voz grotesca grave al carajo los santos en ese instante el sacerdote con una placa una placa con una figurita de metal empezó a caliciarle la cara empezó a murmurar una serie de plegarias y aquella mujer empezó a convulsionar las órbitas se le pusieron en blanco empezó a echar espuma por la boca la introdujeron en la eucaristía y al cabo de un rato cuando salió aquella mujer ya estaba más tranquila yo no sé qué pasó ni dónde quedó lo que tenía si tenía algo dentro de ese cuerpo si se quedó en la eucaristía pero yo te puedo asegurar que a mí aquello me sobrecogió tanto que estuve durante prácticamente media hora 40 minutos sin moverme porque no sabía qué hacer Miguel me pone los pelos de punta y no solamente sería ese caso hay muchos más a mí me han contado no sé si lo he visto también casos de gente como decíamos en esta introducción que empieza a gritar como si realmente estuviera posesa sí mira quizás el paradigma de lugares Galicia está llena de sitios como este tienes o Corpiño sería uno de los más importantes también tienes por ejemplo San Andrés de Teisido se dice San Andrés de Teisido en Sierra de Acapelada se dice que a San Andrés de Teisido va de muerto que no fue de vivo va de muerto el que no fue de vivo allí entre otras muchas cosas aparte de los poderes benéficos del santo que te puede curar no sólo del peor de los males el mal del alma la posesión demoníaca también te puede curar de otro tipo de males y allí se cree porque es un concepto tremendamente mezclado es una iglesia católica que en su momento el temple estuvo allí asentado el temple claro los templarios sabemos que no se colocaban por casualidad en los sitios a donde iban y que además tiene un concepto muy budista de la creencia allí por ejemplo se cree en la transmigración de las almas no pises una mosca no pises una araña porque puede ser un familiar tuyo que se ha reencarnado en este lugar y que está ahí penando su particular pulgatorio para volver de nuevo a este mundo terreno que yo creo que es más infernal que celestial pero se cree precisamente en todo esto la gente tiene un cuidado extraordinario tiene Santa Marta de Ribarteme por ejemplo también donde cada vez que se hace la romería en septiembre es verdaderamente sorprendente casi casi te diría que tenebroso observar como la gente agradece a la santa el haberles curado de un mal la gente va dentro de su propio ataúd y lo portan los familiares el curado está dentro de ese ataúd y ves una auténtica procesión de ataúdes recorriendo los alrededores de Santa Marta en un ejercicio que bueno pues prácticamente te lleva otro tiempo ahora si hay un punto que es el culmen de estos rituales para sanar a los endemoniados sin lugar a dudas es mi sitio favorito el santuario de la balma en castellón pues cuéntanos casi en los últimos minutos que tiene ese lugar y por qué te gusta tanto qué ocurre allí primero porque te sorprende Miguel observar como hay un santuario en mitad de la pared de una montaña excavado literalmente en la roca accedes a él a través de la hospedería a partir de ahí empiezas a serpentear por unas galerías que discurren entre la montaña para apostarte de frente a la entrada al santuario que también está excavado en la roca y cuando accedes al mismo lo que te encuentras es un lugar que no ha cambiado nada en los últimos 100 años es un sitio que te permite viajar en este ejercicio que estamos haciendo a lo largo de esta noche te permite viajar en nuestra particular máquina del tiempo y situarte en la década de los 30-40 del siglo pasado cuando allí el día de la romería el primer sábado de septiembre que todavía hoy se realiza se juntaban más de 30.000 personas de las cuales Miguel aproximadamente 5.000 y en lo que nos dicen las crónicas estaban poseídos por el demonio evidentemente había enfermedades mentales de todo tipo que por aquel entonces ni tan siquiera se conocían pero si es cierto y allí tenemos las crónicas de un compañero periodista Alardo Prats que dijo que había pasado tres días de pesadilla en unas montañas de locura él describió como una niña de un pueblo que tiene un nombre que ya de por sí se las trae al quería del niño perdido bueno pues esta niña Rosario Sotpetit 11 años entró en el santuario de la balma poseída por el demonio eso es lo que nos cuentan las crónicas sujetada por cuatro personas extraordinariamente fornidas pero con una fuerza tan titánica que era imposible sostenerla fue colocada delante de la talla de la virgen de la balma que todavía hoy está detrás de un enrejado y allí colocada en el suelo las caspolinas que eran unas mujeres que supuestamente venían de la localidad zaragozana de Caspe empezaron a realizar el exorcismo eran quienes se encargaban precisamente de esto las convulsiones las órbidas en blanco en fin todo lo que rodea a una supuesta posesión demoníaca lo protagonizó aquella tarde de infausto recuerdo Rosario Sotpetit pero sabes lo verdaderamente terrible que cuentan las crónicas que Rosario Sotpetit así lo decía Lardo Prats llegó a levitar yo no conozco ninguna enfermedad psiquiátrica que haga que la gente levite que bonito ¿estás a gusto con nosotros? no se me nota por desgracia casi tenemos que terminar vamos a tener la oportunidad de hacer una segunda parte de este programa pero has contado que a veces en los lugares donde se aparece la Virgen hay cosas raras apariciones del Monte Humbe por ejemplo hablas en tu libro también has hablado de Garabandal ¿qué pasa ahí? bueno dicen quienes creen en este tipo de apariciones que evidentemente donde está el bien obligatoriamente tiene que estar el mal y hay lugares que parecen especialmente atractivos precisamente cuando hablamos de lo maligno San Sebastián de Garabandal sería uno de los sitios empezamos con él y vamos a terminar con Garabandal porque verdaderamente quienes hasta allí se acercan en mi caso por ejemplo yo me siento en la gloria en fin estoy feliz a gusto relajado pero sin embargo tengo compañeros amigos conocidos comunes que no se atreven a ir allí porque las sensaciones son totalmente las contrarias el malestar hay que decir que Garabandal además es un sitio que está sacralizado no desde el año 61 cuando supuestamente aparece la virgen es que este lugar que se encuentra en la peña sagra la peña sagrada de los siete clanes de los siete valles primigenios de la antigua Cantabria es decir cuando hace siglos ahí la gente peregrinaba también para venerar a sus dioses vemos como en el arte rupestre también tenemos representados de hace siglos pues una serie de antropomorfos verdaderamente extraños más altos no de lo normal que parecen estar observando una suerte de soles de esferas que cada cual interprete lo que quiera pero posteriormente independientemente de Garabandal en Cantabria si se ha caracterizado por algo es precisamente por la aparición de estas criaturas extraordinariamente altas en Puente San Miguel a Emilio Ruiz Oribe un minero se le aparece una criatura de más de dos metros y medio si nos vamos a Escalante a Margarita Cajigas una mujer absolutamente normal le pasa a Nobismo una noche que ya no ha olvidado y que cada vez que recuerda le hace llorar es algo que nos viene del pasado de un pasado muy remoto y que parece concentrarse como si fuera una especie de faro que atrae no sé si a lo bueno o a lo malo precisamente esta Peña Sagra ¿dónde se encuentra San Sebastián de Garabandal? un minuto casi nos queda me gustaría que me contaras algo de Umbe ¿pasó también algo parecido allí? pasó algo parecido lo que pasa es que en este caso la maquinaria terrible de la dictadura de Franco acabó eliminando literalmente lo que era esta aparición mariana que iba camino de convertirse pues seguramente en lo más parecido a lo que por aquel entonces ya era Lourdes y estaba empezando a ser Fátima en este caso pues se eliminó literalmente lo que pasa es que lo que sí nos ha quedado es una secuencia de fotografías de imágenes distantáneas y de testimonios de aquel tiempo que son sobrecogedores tú ves las fotografías de las niñas que entraban en trance cuando supuestamente veían a la Virgen y la verdad es que te lo digo sinceramente si ver la Virgen es eso prefiero ver al demonio y la verdad es que el trabajo de nuestro compañero Lorenzo Fernández bueno nos vemos en Canarias 4 y 5 de junio el barranco de Bajos a lo mejor ¿no? no ¿no? no ¿te es una Tacande? sí Tacande el alma de Tacande un exorcismo en todas las islas imagínate lo que tuvo que ser para que realizaran un exorcismo en todo el archipiélago algo muy vuelvo nos lo contarás en Canarias ¿forma de contacto? pues ahí me tienen en redes sociales Lorenzo Fernández Bueno Facebook Lorenzo F. Bueno en Twitter también está el propio Muro de la España Maldita en Facebook en fin pues eso si ponen mi nombre en algún lugar me encontrarán seguramente y si no en las revistas en las dos revistas que diriges ahí está revista Enigmas.com y AñoCero.com enhorabuena por esa carrera ese trabajo nos seguimos viendo va a ser un placer estar juntos allí en Canarias y que la gente te vea y que sigas contando estas historias y seguramente pronto en Cantabria para ver esos otros lugares que nos faltan por conocer Allí estaremos Miguel gracias a ti Gracias un placer Hemos de hacer una mínima pausa llegada la información pero enseguida regresamos hay mucho más esperando mucho más misterio esperando aquí en esta edición especial del Espacio en Blanco entre ellas conspiraciones algunos datos de personas que dominaron el mundo o querían dominarlo y que se creían mesías ya veréis que historia tan curiosa y luego la guerra de las guerras la guerra de las galaxias con esas claves ocultas que dicen que tienen un tiempo apasionante espera aquí así que no te lo pierdas en Radio Nacional las redes sociales siguen abiertas Blanco Radio en Twitter y en nuestra página de Facebook enseguida volvemos no os vayáis hay mucho misterio para compartir enseguida volvemos y en nuestra página Existe el miedo a lo desconocido, pero el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.